Este sábado, en la colonia Chihuahua 2000, miles de personas acudieron a las audiencias públicas que celebraron el gobierno del estado y la presidencia municipal, apoyado por las delegaciones federales, acercando servicios y gestiones para la población del norte de la ciudad. En este evento estuvieron presentes el gobernador de Chihuahua, César Duarte, presidente, así como el alcalde de la capital, Javier Garfio, y representantes de todas las secretarías y dependencias públicas, a fin de solucionar los pendientes que la gente le externara. Fue poco después de las 10 de la mañana cuando se inauguró las audiencias y hasta poco después de las 2 de la tarde que se brindó espacio al último ciudadano. Queremos agradecer la presencia de todas las ciudadanas, de los ciudadanos de este sector de Chihuahua 2000, en donde hoy nos acompañan con mucho entusiasmo para recibir aquí a todas las autoridades municipales, estatales y federales en la gestión permanente que venimos haciendo en las ferias ciudadanas por toda la ciudad. Y tenemos el privilegio de contar con la presencia del señor gobernador, a quien le damos una afectuosa bienvenida aquí a Chihuahua 2000, señor gobernador. Le agradezco que podamos estar así de coordinados, venir a cumplir con nuestra responsabilidad de atender directamente a los ciudadanos aquí a su barrio, aquí en la zona de la ciudad, para las necesidades que se tengan. Con mucho gusto venimos y agradecemos a los funcionarios federales que también así lo hagan. Agradecemos al Poder Judicial, al Congreso del Estado, al Congreso Federal, a la diputada Minerva Castillo, muchas gracias al diputado Rodrigo de la Rosa, agradecemos a cada uno porque entre todos es mucho más fácil encauzar cualquier gestión e inquietud que tenga cualquier familia que ahorita nos presenten sus necesidades. Se dieron en total alrededor de 5 mil atenciones para diferentes servicios. Según destacó el presidente municipal, estas ferias ciudadanas dejaron de ser municipales, pues ahora acude gente de diversas partes del Estado para solicitar apoyo por parte de las autoridades, lo cual ha resultado todo un éxito este año. A su vez el mandatario estatal aseguró que en este tipo de eventos se resuelve el 85% de los casos y el resto se canaliza o gestiona con quien sea necesario para que se arregle su pendiente, quedando prácticamente la totalidad de las situaciones en buen término. La ciudadanía salió a agradecer por este espacio y pidieron tener ese contacto cercano para poder trabajar en favor de Chihuahua.